Nunca utilices estos símbolos, mira lo que realmente significa. Debemos conocer símbolos que usa el enemigo para dañar nuestra vida. En este video conoceremos algunos de estos símbolos que sin saber su significado hemos usado. Estos símbolos son llaves que abren las puertas al oculto, no se trata de simples adornos. Su diseño tiene significado y debes de conocer lo que significa de modo de estar siempre alerta. Si eres cristiano, evita estos símbolos y objetos que los vamos a enumerar. Número 1. Cuerno Italiano Unicornio Fue introducido por los druidas de Escocia e Irlanda. Es asociado con la buena suerte y la buena fortuna. También es usado como el ojo del mal. Además significa que Satanás tomará control de tus finanzas. Si utilizas este símbolo o está en alguna de tus pertenencias, es momento que lo elimines. Número 2. Cruz Invertida Simboliza burla y rechazo a Jesús abiertamente. Los satanistas se ponen estas cruces como collares. Puedes verlas en cantantes de rock y en las portadas de sus discos. Esta cruz también lo usa Karol G en su música La Bichota. Ella lo usa para burlarse de Dios. No es un símbolo que significa poder. Es solo una forma de identificación que afirma la burla hacia quien fue crucificado por salvar el mundo. También significa que Satanás derrotó a Jesús según ellos. Número 3. Cruz de Nerón También se le conoce como signo de amor y paz. Otro signo que es de burla a Jesús. También significa las ruinas del hombre muerto. Este símbolo estaba insertado en los bastones alemanes de Adolfo Hitler. ¿Qué podría estar haciendo este símbolo de amor y paz en sus bastones? Ahora que estamos conociendo estos símbolos comunes, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Número 4. Yin Yang Este símbolo es muy usado por los jóvenes. Quizás lo miran elegante, pero detrás tiene un significado oscuro y los cristianos no lo debemos de usar. En la filosofía china son dos grandes principios opuestos o fuerzas de las que todo depende. Yang es masculino, luz y positivo. Yin es femenino, oscuro y negativo. Es la lucha constante del bien y del mal. Sin embargo, esto significa que el bien y el mal son uno solo. De acuerdo a la cultura china, este símbolo resulta ser especialmente atractivo por parte de personas que creen en las enseñanzas de la nueva era. Número 5. Utyat Este símbolo pareciera que es inofensivo, pero su realidad es escalofriante. Se llama Utyat, también conocido como el ojo que todo lo ve. Este símbolo lo usan las personas usadas por Satanás. Una de estas personas es la cantante estadounidense Katie Perry. En uno de sus videos, ella sale usándolo. Número 6. La estrella y luna creciente. Las personas que no conocen la verdad de este símbolo lo usan porque se ve bonito. Sin embargo, esta representa a la diosa de la luna Diana y a la estrella de la mañana o pentagrama. La brujería usa este símbolo para mostrar el camino al satanismo y el satanismo lo usa en la dirección opuesta para mostrar el camino a la brujería. Número 7. Lengua saliente. Muchas personas sacan la lengua cuando se toma alguna foto. Posiblemente esas personas no saben el significado satánico de este gesto. Sin embargo, muchos famosos lo hacen para enaltecer a Satanás. Este símbolo está relacionado con la llama, el fuego, la fertilidad, el poder sexual y el poder espiritual. En las naciones de todo el mundo, las imágenes de las deidades o máscaras con lenguas que sobresalen han indicado las fuerzas espirituales activas y de ocupación. A menudo de una unión de los espíritus masculino y femenino. Estas imágenes eran vitales para los rituales paganos. Invocan espíritus demoníacos. Las fuerzas sexuales, espirituales, representados por gárgolas que sobresalen con lenguas que adornan las catedrales góticas. Se cree para proteger los edificios de otros poderes espirituales. Número 8. Mano cornuda. Es el signo de reconocimiento en traqueos que están dentro de lo oculto. Nota el dedo pulgar sobre los dedos y es hecho con la mano izquierda. Muchos de nosotros hemos realizado este significado con los dedos de la mano. Sin embargo, esto lo usan los ocultistas y al realizarlo abrimos puertas a Satanás y a sus demonios. Número 9. El rayo. En las antiguas mitologías de muchas culturas, este rayo es muy utilizado en marcas de bebidas y también por los famosos Power Rangers. El diablo usa estratégicamente cada uno de estos símbolos, pero debemos de tener cuidado, sobre todo con los jóvenes y niños. Número 10. Caduceo. El bastón de Germes. Un símbolo antiguo que data del griego Germes, mensajero de Dios. Los romanos le llamaban Mercurio. En la filosofía y la medicina hindú, está íntimamente asociada con el sistema de centros de energía llamados chakras. Las dos serpientes se enroscan alrededor del bastón. Representan fuerzas positivas y negativas. Las dos serpientes cruzadas crean cinco campos de energía en el cuerpo. Terapia de la polaridad. Lamentablemente, este es el símbolo de la medicina moderna. Así es como el enemigo quiere ganar campo en nuestra sociedad. Comparte el video para que muchas personas lo vean. Así poder identificar y reprenderlos en el nombre de Jesús. Somos noticias y entretenimiento.